La invitación es a que en estos momentos que la pandemia ha cedido, que tenemos otras situaciones de salud que atender, podamos nosotros de manera conjunta y vinculada actuar dentro de los mercados. Se ha expuesto ya varias de las acciones que hay que hacer y el objetivo de la certificación es precisamente partir de algunos de los puntos de las comunidades, como son los mercados, para que de ahí emane el ejemplo de lo que debe ser un entorno saludable con todas las determinantes, para que podamos ir creciendo saludablemente en el resto de nuestras comunidades, ciudades, poblaciones, etc. Si nosotros trabajamos muy estrechamente dentro de estas áreas sociales y económicas, seguramente no solamente será un sitio seguro para los comerciantes, para los consumidores, los locatarios, sino que partirá de ahí como un borbollón, como un manantial, para el resto de las áreas que tenemos en nuestros pueblos. Sé que muchas y muchos de ustedes ya lo hacen desde hace mucho tiempo. Les agradezco y les reconozco a nombre del gobierno del Estado, a nombre del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, ese gran esfuerzo y la invitación hoy pues es a que sigamos trabajando de manera conjunta.